Seguimos educando. Educación secundaria. Ciclo básico. Corresponde a primero y segundo año en jurisdicciones con educación secundaria de 5 años. Y a segundo y tercer año en jurisdicciones con educación secundaria de 6 años. Cuaderno 2. Semana 4. Lunes 20 de abril. Matemática. Relaciones entre variables. Página número 5. Relaciones entre variables. En estas clases estudiaremos relaciones entre variables a través de tablas y gráficos. Analizaremos cómo leerlos, cómo interpretar la información que ofrecen o permitir inferir. E identificaremos algunas de sus características. Gráficos de relaciones entre variables. Primera parte. Aquí comenzaremos a trabajar sobre los gráficos. Seguramente ustedes ya se han encontrado con gráficos previamente, por ejemplo, en diario, en páginas de internet o en programas de televisión. Un gráfico brinda información acerca de algún fenómeno que se quiere estudiar, ya que muestra cómo varía una cantidad en relación con otra. Muchas veces a estos gráficos se los nombra gráficos cartesianos, en honor a un matemático, físico y filósofo del siglo XVII, llamado René Descartes. Él fue el primero en usar gráficos de este tipo para representar relaciones entre dos variables. A continuación, les proponemos realizar diferentes actividades. Resuélvanlas en su carpeta y anoten sus resoluciones, los procedimientos que utilizaron y sus dudas. Al finalizar cada actividad, encontrarán comentarios que les van a permitir revisar y ajustar sus respuestas. Es importante que los lean después de haber resuelto la actividad propuesta. Actividad número 1. El 21 de julio de 2018, en un observatorio meteorológico de Bariloche, se decidió estudiar la temperatura en la ciudad durante el día completo, comenzando a las 0 horas. El siguiente gráfico, muestra los registros de temperatura realizados en función del tiempo. Al estudiar un gráfico, resulta útil leer en los dos ejes. Así se llaman. ¿Qué es lo que se está representando? En este caso, el eje horizontal representa las horas del día, y el eje vertical representa la temperatura de la ciudad, en grados centígrados. Teniendo esto en cuenta, contesten las siguientes preguntas. ¿En qué momentos se registró una temperatura de 6 grados centígrados? ¿Y de 1 grado centígrados? C. En dos momentos hubo 0 grados centígrados. ¿En qué horario fue? ¿Dónde lo pueden ver en el gráfico? D. Identifiquen cuáles fueron las temperaturas máximas y mínimas registradas ese día. ¿En qué momentos se alcanzaron? Para leer después de hacer la actividad. En algunos casos, los valores de temperatura, o de las horas que hay que averiguar, aparecen escritos en los ejes. Y en otros casos, se pregunta por valores que no aparecen escritos. ¿Aunque es posible reconocerlos con la cuadrícula? Por ejemplo, pueden identificar que la marca del eje horizontal, que está entre el número 16 y el 18, corresponde a las 17 horas. Para responder la primera pregunta, pueden situarse en el valor 10 de la hora del día, en el eje horizontal, y subir hasta chocarse con la curva. Desde allí, es necesario ir hacia la izquierda, para leer en el eje vertical, con qué valor de temperatura se relaciona el valor 10 horas del tiempo. En este caso, es 5 grados centígrado, pues corresponde a la marquita del eje, que está entre el 4 grados centígrados y 6 grados centígrados. Seguramente, esta técnica, les haya servido para contestar varias de las preguntas, a veces partiendo del eje horizontal, y a veces partiendo del eje vertical. Figura 2 y 3 En el ítem B, pueden haber respondido que la temperatura fue de 6 grados centígrados, más o menos a las 10.30 horas, un poquito después de las 10 horas, o entre las 10 y las 11 horas. En este caso, como el horario no corresponde a ninguna de las marcas de los ejes, no es posible dar una respuesta exacta, pero sí es posible, y correcto, dar una respuesta aproximada, similar a las escritas arriba. Pero cuidado, este no es el único momento. Si nos movemos hacia la derecha, sobre la línea horizontal imaginaria, desde el valor 6 del eje vertical, noten que podemos ver que también tuvo 6 grados centígrados a las 10 horas. Ahora, es importante siempre mirar la totalidad del gráfico, porque puede haber un valor que se repite más de una vez. De hecho, hay tres horarios distintos en los que la temperatura es de 1 grado centígrado. ¿Los encontraron a todos? Las y los invitamos a revisar sus respuestas. La temperatura de 0 grados centígrados se repitió a las 2 y 7 horas, y en el gráfico esto se puede reconocer allí donde la curva cruza al eje horizontal, en esos puntos. La temperatura no es de 1 grado centígrados, ni 0,5 grados centígrados, sino efectivamente de 0 grados centígrados. Para contestar la pregunta por la temperatura máxima y mínima, noten que tuvieron que realizar una lectura más global o general del gráfico, para determinar en qué lugares leer esa información. Sin embargo, después, si tuvieron que realizar una mirada puntual de esos valores, para poder contestar que el máximo fue de 10 grados centígrados a las 13 horas, y la temperatura mínima fue de menos 3 grados centígrados, 3 grados bajo cero, a las 4 de la mañana. Quizás algunas o algunos de ustedes pensaron que la temperatura máxima del día era de 12 grados centígrados, porque es el mayor valor que aparece en el eje vertical, pero en realidad es de 10 grados centígrados, pues esa es la mayor temperatura que efectivamente se alcanzó en algún momento, según muestra la curva. Actividad 2 En las instrucciones de un medicamento, hay un gráfico que indica qué dosis debe recetarse en mililitros, ml, según el peso de la persona en kilogramos, kg. Como en la actividad anterior es conveniente analizar los ejes para ver qué representan, aquí el eje horizontal representa el peso de una persona, en kilogramos, y el eje vertical representa la dosis de medicamento que se le receta, en mililitros, En los ejes también pueden identificar lo que llamamos escala, que está relacionada con la medida que se le da a la unidad. En el eje horizontal los valores van de 10 en 10, pero en el eje vertical van de 0,5 en 0,5. No hace falta que los dos ejes tengan la misma escala, aunque sí es necesario que en un mismo eje esa escala se mantenga siempre. Teniendo esto en cuenta, respondan las siguientes preguntas. ¿Cuánto pesaba el paciente? ¿Y si le recetó 2,5 mililitros? C. ¿Puede alguien que pesa 7 kilogramos tomar ese medicamento? D. ¿Cuál es la dosis máxima para este medicamento? D. ¿Y cuánto debe pesar una persona para tomar esa dosis? Para leer después de hacer la actividad. Identificar que la dosis para una persona que pesa 20 kilogramos es de 2,5 mililitros o que para una persona de 60 kilogramos la dosis es de 8 mililitros implica una lectura puntual del gráfico similar a la realizada en la actividad anterior. Sin embargo, al querer contestar cuál es la dosis para alguien que pesa 35 kilogramos ubicando el 35 y desplazándose hacia arriba y después hacia la izquierda sobre el gráfico puede ser que muevan el dedo más de lo necesario y terminen mirando un valor del eje vertical que no es el correcto. Para solucionar este problema en matemática se suelen usar líneas punteadas que permiten guiar la lectura como en la figura 6. Seguramente pudieron notar que algunas preguntas de la actividad permiten dar respuestas exactas mientras que otras deben ser respondidas de manera aproximada. Para estos casos son válidas respuestas como si una persona pesa 35 kilogramos la dosis de medicamentos debe ser aproximadamente de 5,5 mililitros o si el médico le recetó una dosis de 4,5 mililitros la persona debía pesar entre 30 y 35 kilogramos alrededor de 32 kilogramos la dosis máxima del medicamento es de 8 mililitros pues esa es la cantidad que efectivamente se indica según el gráfico para cualquier persona que pese entre 50 y 100 kilogramos noten que la respuesta en este caso no implica un único valor de peso sino que la persona podría pesar 54 kilogramos 72 kilogramos 99 kilogramos etcétera ¿Cuántas opciones más? Cualquier peso mientras sea mayor que 50 y menor que 100 kilogramos Teniendo en cuenta esta última cuestión revisen su respuesta a la pregunta B ¿Cuánto puede pesar una persona si su médica o médico le recetó 2,5 mililitros? Actividad 3 El tanque de agua de la casa de Pedro tiene 500 litros de capacidad En este gráfico se muestra la cantidad de agua que había en el tanque el 3 de enero en función de las horas del día A ¿Cuántos litros de agua tenía el tanque a las 10 horas? ¿Y a las 14 horas? B ¿A qué hora el tanque tuvo 50 litros de agua? ¿Y 400 litros? C ¿En qué momento estuvo completamente lleno el tanque? ¿Cuándo estuvo vacío? Tengan en cuenta los datos dados al comienzo de la consina para leer después de hacer la actividad Una vez más algunas preguntas como las del ítem A permiten una respuesta exacta mientras otras como las del ítem B requieren respuestas aproximadas Esta diferencia debe quedar explícita en lo que hayan anotado para contestar cada pregunta Las y los invitamos a revisar lo que escribieron y completarlo si fuera necesario También pongan atención a la cantidad de momentos por los que pregunta el ítem B Por cada pregunta deben haber encontrado dos momentos del día distintos Para poder afirmar cuándo estuvo lleno el tanque es necesario recordar que tenía 500 litros de capacidad En este caso la respuesta no son momentos únicos sino lapsos de tiempo Está lleno de las 0 horas a las 7 horas y nuevamente más adelante de las 15 horas a las 18 horas Por otro lado pueden saber que el tanque está vacío de las 13 a las 14 horas ya que en ese periodo de tiempo la línea queda trazada sobre el eje horizontal Esto sucede así porque en todo ese tiempo el valor de litros si miramos a la izquierda en el eje vertical es 0 Algunas consideraciones finales En los gráficos que estudiamos hasta ahora aparecieron las siguientes relaciones Actividad 1 La relación entre la temperatura de la ciudad de Bariloche en grados centígrados y el tiempo expresado en las horas del día Actividad 2 La relación entre la cantidad de medicamento indicado en mililitros y el peso de una persona en kilogramos Actividad 3 La relación entre la cantidad de agua en el tanque de la casa de Pedro en litros y el tiempo expresado en las horas del día En todos los casos los gráficos representan relaciones entre variables donde las variables son las cantidades o magnitudes que van cambiando en cada una de estas situaciones En las actividades que realizaron las variables fueron la temperatura el peso la cantidad de medicamento la cantidad de agua en el tanque y el tiempo medido en las horas del día En cada actividad la curva del gráfico representa el modo en que cambian esas variables Por ejemplo en el caso de la actividad 3 el gráfico permite estudiar cómo varía o cómo cambia la cantidad de litros de agua en el tanque de la casa de Pedro a medida que transcurren las horas del día Argentina Unida Sea Señas en Acción Agencia Nacional de Discapacidad Ministerio de Educación Señas en Acción